Hoy es un nuevo día lleno de gozo y de victoria para mí No me rendiré, dejaré el pasado atrás y te seguiré Hoy es un nuevo día lleno de gozo y de victoria para mí No me rendiré, dejaré el pasado atrás y te seguiré Algún día te veré, algún día con Cristo estaré No quiero rendirme, quiero servirte Señor Seguiré sus pisadas, seguiré sus caminos Y yo sé que algún día su rostro veré Despreciado y desechado por todos a mi alrededor Aunque digan que este camino es muy duro para mí Aun así te amaré, aun así seré fiel Y mis manos levanto Señor te seguiré Algún día te veré, algún día con Cristo estaré No quiero rendirme, quiero servirte Señor Seguiré tus pisadas, seguiré tus caminos Y yo sé que algún día con Cristo estaré Y yo sé que algún día su rostro veré Despreciado y desechado por todos a su alrededor Aunque digan que este camino es muy duro para mí Aun así amaré, aun así seas fiel Y mis manos levanto Señor te seguiré Y mis manos levanto Señor te seguiré Algún día le veré, algún día con Cristo estaré No quiero rendirme, no quiero rendirme No quiero rendirme, quiero servirte Señor Seguiré tus pisadas, seguiré tus caminos Y yo sé que algún día su rostro veré Y yo sé que algún día su rostro veré